El IBEX ha despertado este lunes con su vida ligeramente por encima del 1%, pero lo cierto es que estas se liberan de pocos y con ello no somos capaces de superar en precios de cierre la resistencia de los 9.335 puntos, y con el permiso claro está del hueco bajista semanal de los 9.410. Mientras tanto, ya tenemos a los futuros europeos de mayor peso, DAX y los TOX, marcando nuevos máximos anuales, lo que nos da una idea de lo atrás que nos hemos quedado respecto a nuestros vecinos, y como ya saben el motivo nosotros con los bancos, que rebotes puntuales aparte siguen débiles. Por lo pronto, independientemente de cómo cerremos este lunes, el verdadero paso hacia adelante vendrá de la mano de un cierre semanal por encima de los 9.410 puntos, y para ello tenemos toda la semana por delante.